Desde la Concejalía de Urbanismo vamos a apuntalar y sanear otro edificio, en este caso el edificio de la calle Jabonerías, porque se encuentra en muy mal estado y sus propietarios no acometen las obras que, como marca la legislación, le hemos exigido. También hemos sancionado al propietario del bajo de un inmueble protegido en la Plaza San Francisco, a otro en la calle del Carmen, y lo hemos hecho porque han acometido obras sin licencia municipal. Con esto venimos a demostrar lo pendiente que estamos de que hay que mantener los edificios seguros, de que hay que cumplir la legislación vigente, pero que la seguridad de los ciudadanos es prioritaria y para eso está también el Ayuntamiento, para velar por ello. Por este motivo, como ven, estamos intensificando las inspecciones. También solicitamos, por favor, a los propietarios que reparen los daños que vamos detectando y que le vamos proponiendo. Y en el caso del edificio de la calle Jabonerías, los propietarios no han atendido a nuestras peticiones y por eso vamos a ejecutar las obras de forma subsidiaria y, posteriormente, le remitiremos la factura. Eso es actuar de forma subsidiaria, para aquellos que no lo sepan. El Ayuntamiento, una vez que ha agotado el plazo, en base al cual lo debería haber hecho y será notificado al propietario, de forma subsidiaria lo hace. Lo hacemos por incumplimiento de los propietarios, pero luego le pasaremos la factura. En cuanto a la sanción del edificio de la Plaza San Francisco, que está catalogado, se debe a que el inquilino del Bajo ha realizado reformas en la fachada sin disponer de autorización municipal. Las leyes están para cumplirlas. Por eso exigimos que, por favor, la normativa se cumpla en todo el término municipal a rajatabla, pero en el centro histórico vamos a ser especialmente estrictos y cuidadosos, porque contamos con importantes joyas arquitectónicas y patrimoniales que, de su conservación, tenemos que velar. No vamos a permitir que nadie destruya el patrimonio de los cartageneros. Es nuestra obsesión y va a ser nuestro objetivo en esta segunda parte de la legislatura. Vamos a intensificar todas las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad de los edificios y de los ciudadanos también y su conservación. Esta medida forma parte, como bien saben, del plan de recuperación del centro histórico que estamos llevando a cabo y que incluye otras muchas actuaciones, como por ejemplo la apertura de museos, la recuperación de yacimientos o la mejora también de otras infraestructuras. Gracias. Gracias.